Cuando la suerte que crea, pasando y pasando te largue para Cuando estén bien en la vida, sin rumbo de esa piedad Cuando no tengas ni fe, ni cierro de fe, se gana o sea el sol Cuando trajes los tangos, juzgando ese malo que te haga borrar La indiferencia del mundo, que es sordo y el mundo recién sentida Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Y al mundo nada importa, llega, llega Aunque te cierre la vida, a ver que muerda un dolor No te preocupa en tu mano, ni una mano, ni un favor Cuando aquí se cae la vida, con todos los ingresos que vos atrevas Buscando un pecho fraterno, para no ir a abrazar Cuando te he empilado, me puedes visitar, lo mismo que a mí Cuando mancheje a tu lado, se prueba la ropa que vas a dejar Te acordará de este otario, que un día cansado se puso a ladrar Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Que al mundo nada importa, llega, llega, llega Aunque te cierre la vida, aunque te muerda un dolor Que al mundo no te preocupa, que no hay nada, no hay nada Que al mundo no hay nada, no hay nada Que al mundo no hay nada ¡Aplausos!